En la bancada naranja ponemos a las mujeres al centro y sus causas al frente. Tenemos mucho tiempo dando la batalla. Para que las voces de todas sean escuchadas. Y desde el Congreso no bajaremos los brazos. Para representar a las mexicanas como se debe. Porque compartimos miedos. Violencias y desigualdades. Pero también luchas y sueños. En la bancada naranja tenemos claro a quién representar. Y por eso nos comprometemos a luchar. Por el acceso a la justicia con perspectiva de género. Por el mismo salario, por el mismo empleo. Por jubilación para las amas de casa. Para eliminar los impuestos rosas. Para reorganizar las labores de cuidado y disfrutar más a nuestras hijas e hijos. Y por los derechos y las libertades de todas. No vamos a dar un paso atrás. Porque tejiendo redes y en colectivo somos más fuertes. Aquí está la bancada naranja. Para defender los derechos de todas. Por un México más libre e igualitario. Es por las mujeres. Es por las niñas. Es por todas.